Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy de acá en Chagana Chico de Vox Vamos a continuar con Assassin's Creed y en la tumba de Rómulo Tu fin se acerca, asesino Vamos a ver qué onda Apaciguada, Rómulo, matadle No sé si me van a disparar Solo Rómulo traerá la paz O sea, no soy inmortal, puedo defenderlo El asesino, matadle Rómulo castigará a todos los dulces 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 Mostradle al incrédulo la verdad Rómulo castigará a todos los dulces ¿Ya? Rómulo castigará a todos los dulces Ya Veamos Ustedes creen que me sea un problema, la verdad No hay nada que se suponga contra la ballesta Ahora, ¿por qué se habrá cambiado a este objeto? No, no, está bien Bueno, entonces, no nos costó nada matarlo, la verdad Yo creo que Lo más difícil va a ser encontrar la La tumba, la verdad Estoy comiendo unas mentas naturales Se me regalaron hace tiempo que tengo mentas naturales, pero Ahora me regalaron Me regalaron más No puedo subir por ahí O sea, supongo 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 Ok No suponía tan mal Esa hueá me cuesta mucho, en serio Adivinar para qué lado saltar hueá, no sé Ya, bueno, esto no fue tan difícil, la verdad, dentro de todo Yo creo que si las he hecho es porque no han sido tan largas Las de Assassin's Creed 2 fueron muy largas Muy muy largas, o sea, realmente muy tedioso fue lo que Y no voy a volver sin todas las llaves, o sea, en enlaces de Assassin's Creed 2 me acuerdo que volvía y ponía una llave y así, ponía una llave y volvía y volvía y volvía Ya, si no es que me voy a cocinar risotto a 4 quesos y estaba viendo una guaya Ya, bueno, con eso listo Podría ir ahí Y bueno, después mis objetivos son esos dos de acá Ok, ven que acá hay otra Que es en la quinta, pero Obvi, vienes que salte de una montaña ¡Andiamo! ¡No seáis tímidos! ¿Qué es eso? Si pudiésemos cambiar realmente Esta guaya está acá arriba, estoy seguro O tal vez me equivoqué hasta abajo Ahora ahí abajo no va a ir ese hueón Me equivoqué, no estaba arriba, pero bueno, no importa Y esta guaya debería tener una puta puerta donde yo poder... Eh... Comprarla No veo la puta puerta, no Fíjense que raro La abrí, pero no saqué la plata Y verás que pasa Ah, está acá Todo eso agrega valor a la ciudad Está arriba ahora Está arriba ahora Ahora podré llegar allá ¡No, no! ¡No somos mujeres en tu alivio! ¡No somos mujeres en tu alivio! ¡Dale! 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 ¡Ajá! Aprovechar de hacer esta guaya Me vuelto un poco vicioso haciendo esta mierda, pero igual te dan plata y te dan experiencia hacia los asesinos que yo tengo Lo paso rápido porque yo sé que cumplieron todas las misiones con éxito Ahora no les voy a dar ropa editada porque no me interesa Los utilizo muy poco Y los pocos los utilizo Entonces ven que tengo, casi todos son niveles 6, 7 osea Si yo mando a ella tiene 54% Me quedan pocas misiones la verdad Se van acabando Si tiene el 100% Ok Miren la cantidad de experiencia que me da esa hueá No, pero no es demasiado difícil Para mi gente Yo sé que no debería ser demasiado difícil La verdad One near 5 yo creo que hace la diferencia Tenemos el 81% Estos son 3000 de experiencia Tengo 3 Esos 3 Esos 3 Podré No, no Lo llevas Cualquiera de ellos hace el 100% Estos da más experiencia que los otros Cualquiera de ellos da el 100% Y entre los dos da el 100% Bueno yo seguí haciendo eso todo el rato Aunque no los utilizo mucho la verdad Osea para defenderme Nada Se ve bonito Esta hueá arreglada La verdad se ve bastante bien Y ahora ir caminando a este sitio sería un suicidio Porque eran 400 metros creo O más No sé No sé si está en metros o en kilómetros No puedo bajar Puedo bajar pero por una pendiente Bajadita así Chiquita Nada más Osea a saltar Ahora se habrá liberado El otro lugar No sé Creo que sí Ya puedo entrar acá Así que Ahora Creo que este era el lugar donde no podía subir Me parece Sí Creo que este era el lugar donde no podía subir Sí Acá era Y acá está el arquitecto Es que está Está en el control de los Borgia Entonces no me permite Ya Claro este era el lugar Vamos a ir allá Yo creo que esa es la torre que está controlando el sector Estoy sintiendo Estoy atado de manos Pero tampoco Es recién Tero Borgia Y ahí me muestran la torre Que está ahí al fondo Que es la torre Que Que está bloqueando el acceso Acá Es la última torre que queda Pero ya puedo entrar Así que lo puedo limpiar Si Si De ser el lugar Me van a ver Para vuestra expulsión inmediata Recordamos A todos los cercaderes De las zonas controladas Por las puertas del Papa Que deben tener permiso Para comer A Y A Y Y Y Este y Y Y Y Y El buen está ahí arriba, no puede escaparse El buen está ahí arriba, no... No se va a poder escapar de allá arriba Estaba sentenciado a muerte porque como está ahí arriba no hay nada que pueda hacer Pero no voy a hacer nada, simplemente... Esa no ha sido una buena paga por la cabeza de ese necio ¡Fuck! ¿No muere? ¡No me fack! Ese buen sí que fue duro Ahora, no puedo apretar el botón ese de quemar porque... Lo primero... Es lo primero... Lo primero es liberar... O sea, ver... Dónde está... Aquí Esa era la última derrubarfia ¡Ey! 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 Estos vones... Los detesto vones... Los bardos, vones, te siguen, te siguen a todos lados para que le desplata vones Siembro del Gremio de Arquitectos, el arquitecto, maestro, Jean-Pierre Tintené, con el reemplazo de instancio de construcción moderna de fuentes y técnicas de canalización. Ya tengo las nueve, tengo las nueve, güeya. Las nueve, nueve. 12 de 12. Tengo las mejores tropas del mundo. 17-16, me falta una. ¿Por qué no te detienes si echas un vistazo? 10 de 10, ya tengo todo el banco. Puede que tenga justo lo que necesitas. Vamos a invertir ahí. Bueno, nada. Nada de eso me sirve. No voy a gastar todavía en eso porque la verdad que no... No es que tenga millones de dólares. No es que tenga millones de dólares. Habla de ti, a mis amigos. Habla de ti, a mis amigos. Me falta solamente una herrería. 10 de 10. 10 de 10. Ah, va el tesoro. ¿Qué tal? Igual compré todos los cuadros, entonces por lo menos ya aquí está todo y tenemos esa misión acá, y nos faltaría solamente dos atalayas, una ahí y una acá, que las voy a completar ahora sí, yo creo que alcanzo perfectamente ahora voy a retirar dinero, tengo 80.000 de volumen de capacidad, que es bastante, eso también lo aumentaron en este juego, aumentaron el hecho de que puedes guardar más oro de lo que podías guardar en Assassin's Creed 2 y claro, podemos ver los cambios porque para la gente que vio la serie conmigo se van a dar cuenta de que todos estos cambios influyen bastante en el juego, y ya ha mejorado bastante el juego, ahora no sé si las inversiones se han, o sea, ha sido bueno el cambio, pero no sé si el tema de los 20 minutos sea muy bueno, la verdad Gracias, vuelve cuando quieras Claro, la siguiente supuestamente está acá Y ahí está la herrería y hay un main Ya la he quedado, no sé si la he quedado Unión de la que me gustó Unión de la que me gustó Y ya vamos a preservar Unión de la que me gustó Ahora este ya es el último que puedo reclutar. La liberación de Roma ha empezado. Has salvado una vida. Y por tanto puedes tomarla y hacer lo que quieras. Pagaré tu amabilidad con mi sudor, mi sangre y mi lealtad. Esta parte aquí está rota. Está destruida. Fíjense que ya ahora sí puedo llegar a la Talae. Antes no se podía. ¿Por qué? Porque no tenías ese espacio que tienes ahora. Simple y llanamente no tenías nada. Y era imposible llegar. Yo ahora puedo subir por acá. Por acá. Y esta escalera me lleva completamente arriba. Y ya está. Como está arreglada. Puedo entrar. Ahora es raro que el agua no siga para allá. Falta solamente una atalaya de todas las que hay. Y aquí. Yo no creo que Leonardo tenga algo para mí, la verdad. Me queda esta hueá de acá. Me queda esta hueá de acá. Me queda esta hueá de acá. Bruto, ¿qué pretende? ¿Qué pretende caminar? ¿Qué pretende caminar? Se colgará en la puerta de la iglesia. Los últimos avances en medic... Esas de botiquín. Ahora yo he invertido random, o sea, en cualquier lugar. No me he ido como contra una cosa, o sea. Y aquí voy a sentarme acá a ver qué me dice Leonardo. Ya tienes todo lo que he podido diseñar para ti. Ya, ya escucharon. Ya no tiene nada... No tiene nada que... Que darme. Aquí iba a decirle que hay un palomar. Vamos a ver el palomar. Veterano. Yo he tenido... No sé si lo he hecho... O sea, no sé si... Es porque como he hecho las cosas, pero me ha ido bien. Por lo menos a mí me ha ido súper bien con el tema de los asesinos. Y nunca me han matado a uno. No sé cuál será la experiencia de las otras personas que han tenido este tipo de... 54%. No es que no voy a gastar... No voy a gastar... No voy a gastar... Uno... En algo que no me cumpla, ¿no? No me conviene... O sea, me conviene más... Yo creo que incluso me conviene más mandarlas en misiones... Como estas. Que son... 4.000 de experiencia. Ahora... El tema es que aquí... No me dan un porcentaje muy alto de rendir por el objetivo. Porque es demasiado fuerte la misión. Y la... La duración son 20 minutos. Pero no me sirve el 67%. El 67% es demasiado poco para mí, por lo menos. Con 93% me conformo. 93% es suficiente como para decir... Bueno, lo va a lograr. Eh... 40... 99%... Y va a tener que elegir una división de 3. Y va a tener que elegir una división de 3. Me gusta o no, porque al final... Si no, no voy a poder mandarla a hacer nada. Ya. 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 Bueno, una vez hecho esto... Ya estamos listos para... Para ir a acá... Y comprar... Esa parte que está ahí. Ahora, pareciera que aquí hay algo más... Que no he visto. Que es esto. Es un grupo de edificio vacío. Pero ya estoy con el tiempo. Así que voy a hacer esto. Esto va a ser lo último que voy a hacer. Te olvidemos que este comportamiento es hace muchos años... Hora de entreller, gracias. Mira esto. Vale bolégate. Y ya estáos allí. Lleón. Me encanta el mismo. Te lo dejan abierto a como... te dicen como que, bueno, este, puta, no sé, vendiendo, dice, el cartel de afuera. Pero te lo dejan así por si quisieras cambiarlo de rugro, o sea... Esa es la única razón por la que te lo dejan así. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy yo creo, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten lo que yo, compartan el canal, suscríbanse y los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed Brotherhood.